Hola hola, espero que te encuentres super super bien, hay un nuevo accesorio gratuito, es limited, aún quedan 10.000 copias, lo único que tienes que hacer es entrar a este juego y en dado caso de que seas bebé te tienen que atender 10 veces, en dado caso de que seas cuidador tienes que atender a un bebé 10 veces. Te recomiendo que seas bebé ya que es más fácil, creo, porque lo intenté jugando como cuidador y no había bebés disponibles, así que como bebé funcionó. Aquí me encontré a muchísimos de ustedes, gracias, gracias por el apoyo, gracias por ayudarme a completar estas misiones, tienes que completar 10 misiones, acompáñame a ver cada una de ellas, la verdad es que son muy divertidas. Y gracias a Lulu que me ayudó a completarlas, también a la primera niña que no recuerdo su nombre, pero apareció al inicio de este video. Muchos saluditos a todos ustedes, los quiero un montón, tienes que completar 10 misiones, acompáñame a ver cómo se completan. Una vez que hayas completado 10 misiones, tienes que regresar a este circulito y hablar con la bebé, aquí tienes que hablar con ella y te dice que ya cumpliste las 10 necesidades, ¿vale? Vas a regresar a donde está el montoncito de bebés y vas a reclamar tu premio por 0 Robux. Lo compras y listo, así que corre, aún hay 10.000 copias, corre a obtener el tuyo, así es como se ve. Déjame tus comentarios, sugerencias y por supuesto regálame una manita arriba. Te invito a seguirme en mis redes sociales, nos vemos en el próximo video. Bye.